... Saludos, bienvenidos a Conversatorios en Casa de América. Se acaba de cumplir un año de presidencia de Donald Trump, un mandato lleno de sobresaltos, la supuesta injerencia rusa en su campaña electoral, los continuos ceses y demisiones de miembros de su equipo o el desdén más absoluto hacia los medios de comunicación. Donald Trump tiene en estos momentos una de las popularidades más bajas de las últimas décadas, según algunas encuestas no llega al 40% de apoyo, pero a pesar de todo mantiene intacto el apoyo de sus seguidores. Wall Street parece ser que sigue respondiendo a la alza y está cumpliendo, a pesar de los reveses judiciales, con su política, con su controvertida política migratoria. Hoy está aquí con nosotros en estos conversatorios Héctor Sánchez Barba, que es presidente de la Agenda Nacional para el Liderazgo Hispano en los Estados Unidos. También conoceremos las dos caras del drama migratorio en México y en Estados Unidos, gracias a nuestros corresponsales, los corresponsales de Televisión Española en la zona. Héctor, antes que nada vamos a explicar a los espectadores en qué consiste esa agenda, que no deja de ser un grupo de asociaciones de hispanos, y vuestro trabajo es precisamente organizar sus prioridades y cómo movilizarse para conseguirlas. Muchas gracias por la invitación, es un verdadero gusto y un placer estar aquí en España, en Madrid, en la Casa América, para buscar espacios de colaboración en un momento tan interesante para el mundo. Nosotros somos la coalición más importante de organizaciones latinas en Estados Unidos, somos 45, somos un espacio de unidad, somos un espacio donde nos reunimos todos y a través de un proceso interno publicamos una agenda, que es la agenda latina en el país, la agenda de la comunidad de casi 60 millones en el país, en donde abogamos ya sea con los presidentes, con el presidente, con el Congreso, y hacemos movilizaciones a nivel nacional por aquellas prioridades que son centrales para la comunidad latina. Héctor, usted es de México, un país que está sufriendo en primera persona el impacto de la política migratoria que quiere poner en marcha Donald Trump. En Estados Unidos viven casi 57 millones y medio de latinos, de los que 36 millones son mexicanos, y las deportaciones continúan, Héctor. Sí, soy mexicano, llevo alrededor de 25 años en Estados Unidos, ya soy ciudadano americano. Es un espacio muy interesante y es un espacio de conversación más a fondo. Yo creo que muchas veces se hace un análisis muy simplista del tema de la migración, muy superficial, y es bueno tener espacios así donde en realidad se pueda entrar a fondo a las discusiones del tema de la migración. En un punto, es decir, Estados Unidos tiene una adicción a la mano de obra barata, a la mano de obra desechable, a la mano de obra que se explota y se puede tirar cuando ya no se quiere. ¿Cómo podemos explicar que el país más rico del planeta, el país que tiene el ejército más poderoso del planeta, el país con los mayores recursos del planeta, tiene 11 millones de personas indocumentadas en su país? Eso no es un error, eso es política pública. Y nos tenemos que hacer la pregunta, ¿quién se beneficia de tener 11 millones de almas en el país más rico del mundo? Son sectores enteros de la economía y muchos de las personas que tienen estas empresas. Yo he viajado por todo el país y viajo por todo el país en la defensa de los trabajadores latinos, no sé, inmigrantes en el país. Y yo compararía las burbujas de explotación que existen por todo el país con la pobreza que yo he visto en Latinoamérica. Lugares como los campos de los trabajadores en Carolina del Norte que cosechan el tabaco, en donde literalmente viven familias enteras en gallineros, con insectos, con ratas y gente que se le han evaporado totalmente los derechos laborales, los derechos civiles, los derechos humanos, gente que se muere en los campos porque no tiene el permiso de tomar agua en condiciones de 40 grados centígrados, condiciones muy, muy difíciles. Entonces, es una fórmula perfecta para la explotación, en donde aquellos trabajadores no ganan absolutamente nada, son unos salarios inaceptables y el país completo se beneficia de la mano de obra de ellos. Por eso yo lo que vengo proponiendo es un cambio en la forma como analizamos estas situaciones. Debemos de ser un país hipócrita, anti-inmigrante y debemos de crear espacios de integración a toda esta gente que tanto contribuye a la economía y a la sociedad. Y si siguen tomando medidas, Héctor, la última es levantar esa protección temporal que tenían centroamericanos que habían sufrido terremotos, huracanes, era una protección casi humanitaria. Es una de las últimas decisiones de Trump, junto con otras medidas que vamos a conocer ya en esta crónica de Almudena Riza, que es corresponsal de Televisión Española Nueva York. Acaba de cumplirse un año de la victoria electoral de Donald Trump y tal y como prometió durante su campaña, está ejecutando una dura política migratoria. La última medida afecta sobre todo a miles de inmigrantes centroamericanos que perderán sus permisos para vivir y trabajar en Estados Unidos. Trump ha puesto fin al llamado estatus de protección temporal. Este programa se creó en 1990 y concede permisos extraordinarios para vivir temporalmente aquí en Estados Unidos a personas procedentes de países afectados por conflictos o desastres naturales. En el caso de Honduras y Nicaragua, Estados Unidos concedió ese permiso especial tras el paso del huracán Mitch. También lo recibieron los salvadoreños que podían venir a Estados Unidos tras ser víctimas en el 2001 de una serie de seísmos. Y Haití también se benefició tras el terremoto del 2010. De momento se ha anunciado que los primeros en perder ese permiso serán los nicaragüenses, pero podría afectar pronto también a todos los que ahora tenían ese beneficio. Ahora les pido a todos los salvadoreños, todos los centroamericanos, haitianos, nicaragüenses y hondureños que se unan, que salgan, porque estamos viendo que estamos perdiendo nuestro TPS. A esto hay que añadir que permanece en suspenso también el programa DACA que protege a los jóvenes que vinieron con sus padres indocumentados cuando eran niños. Ese programa les evita la deportación y gracias a ello han podido estudiar y vivir en Estados Unidos donde permanecen integrados, pero Trump ha anunciado su intención de expulsarlos del país. Nuestros sueños de ejercer alguna carrera que ya sea que hemos estudiado o que queremos estudiar se han puesto, se han detenido por el momento. Trump ha convertido el endurecimiento de la política migratoria en uno de los ejes de su mandato. Ha tratado de vetar la entrada de musulmanes y de refugiados, pero varios de sus decretos han sido frenados por la justicia y mantiene todavía su polémica decisión de construir un muro en la frontera con México. Enseguida hablaremos del muro que nos mencionaba nuestra compañera, pero vamos a insistir un poco en qué supone que se retire esa protección temporal que tenían estos ciudadanos centroamericanos. Estamos hablando de que puede afectar como unas 300.000 personas, entre Haití, Salvador, hondureños. ¿Cómo se puede luchar contra esto desde vuestra asociación? Bueno, desafortunadamente esto es una reflexión, es un esquema de lo que representa a Donald Trump para el país y para el mundo. Este requiere un análisis muy a fondo sobre qué significa Donald Trump para el mundo, qué significa Donald Trump para la política doméstica y qué significa Donald Trump para la política internacional. Y es algo muy peligroso. recuerdo estas elecciones, un personaje obtuso, un personaje ignorante, literalmente un payaso, un payaso toda su carrera que no tiene una seriedad, no tiene un reconocimiento, no tiene nada que lo haga ser respetado. Y de repente es el presidente del país más importante, más poderoso del mundo. Desafortunadamente, a través de este año hemos visto que todo lo que venía diciendo, todo lo que venía prometiendo en su campaña, lo está cumpliendo. Y yo creo que uno de los elementos más importantes ha sido el atacar a DACA, que le ofrece protección a muchos jóvenes. Es el programa de los famosos Dreamers, esos jóvenes que viajaron con sus padres, ¿verdad? Que han vivido ahí siempre, que han estudiado, que tienen trabajo. Que este es su país, esto es un ataque al centro de la democracia, a los valores básicos de un país, de un país que no quiere darle la bienvenida a esta gente que tanto está contribuyendo. Para mí, los Dreamers son un elemento de inspiración. Gente joven que está movilizándose a nivel nacional, movilizándose todos los días que dice on documented and not afraid, indocumentado y sin miedo, tratando de crear un sistema más justo de inclusión, un sistema que refleje la diversidad del país. Trump refleja todo lo opuesto, esos pequeños sectores racistas que siempre han existido en el país, pero de repente Trump los justifica y son más visibles, son los espacios que están empujando hacia este extremismo nacional y está destruyendo los espacios de justicia, los valores de justicia y democráticos que se han venido construyendo por muchas décadas. Yo recuerdo los movimientos más importantes en los que yo he trabajado, pero yo veo a los Dreamers lo que vemos a la gente que en los 60 fueron centrales para cambiar las leyes racistas y que se dieran más espacios para las minorías para votar las leyes de los derechos de los votantes y de los derechos civiles. Yo creo que en el contexto histórico estos son los Dreamers. La primera base de justicia defendiendo la democracia en el país y Trump les declaró la guerra. Trump nos declaró la guerra a la comunidad latina. Estamos organizándonos mucho mejor, estamos respondiendo a todos estos ataques y en realidad creo que en un momento en que estamos viendo tanto extremismo estamos aprovechando esta como una oportunidad para abrir espacios y organizarnos mucho mejor y ver otras fronteras. Pero decíamos al inicio de esta entrevista Héctor que de alguna forma él mantiene el apoyo de sus seguidores. Wall Street sigue al alza, de momento el paro no se le ha desbocado y esa política migratoria a las personas que le votaron les gusta. O sea, él está sacando un rédito de lo que anunció y de lo que está cumpliendo. Sin lugar a dudas. Cuando supe que iba a cumplir en todas esas promesas de la campaña es cuando se rodeó de las voces más extremistas que existen en el país. Probablemente Trump no entiende de política, no entiende de leyes, no entiende de cómo funciona un proceso democrático de hacer leyes pero se rodeó de aquellas voces que entienden el sistema pero que son el extremismo del país como Jeff Sessions, como Bannon, como tanta gente, no quiero mencionarlo a todos, pero su círculo más cercano, su gabinete está rodeado de gente racista, extremista que han impulsado por estas políticas pero no creo que sea un reflejo del país y dónde se encuentra el país en este momento. Hubo elecciones la semana pasada después de un año, elecciones de término medio en donde se vieron los resultados vimos unos resultados la gente salió en Virginia ya cambió de partido Nueva Jersey cambió de partido por primera vez en la historia del país eligió una persona de transgénero mucha gente gay y LGBTQ fueron elegidos a oficinas latinas gente de color el primer persona así que entonces estamos viendo la respuesta democrática del país en un momento en que el extremismo ese pequeño espacio extremista está agarrando mucha visibilidad nacional. En este punto nos vamos a ir a México donde las detenciones en la frontera han descendido en un 40% pero las muertes han ascendido en el mismo porcentaje es la crónica de Íñigo Raíz corresponsal en México la vemos y enseguida continuamos. A un lado el paso al otro Ciudad Juárez en medio el Río Grande desde hace años cada noviembre las comunidades de ambos lados de la frontera rezan por los migrantes muertos. Fue un año donde hubo muertes en Juárez en otras fronteras pero también por toda la realidad de migración que está pasando todo lo de los drummers todo lo de los jóvenes todos los soñadores A 1200 kilómetros de allí en San Diego las autoridades estadounidenses examinan ocho prototipos para el nuevo muro fronterizo. Las características que estamos buscando es que no sean fácilmente escaladas o no se puedan escalar que no se puedan escarbar o no sean fácilmente se pueden escarbar que no se pueden penetrar Llevará años levantarlo pero los coyotes ya se frotan las manos Para el norte no podemos pasar primero por los problemas que hay con Trump segundo que ahorita están cobrando demasiado para las pasadas Las detenciones en la frontera han caído este año un 40% las muertes en cambio han aumentado en un porcentaje similar Los migrantes parecen estar explorando nuevas rutas cada vez más peligrosas como ya venían haciendo en el pasado Lo único que han hecho los muros es volver más peligroso el cruce porque se han ido a los desiertos calientes de Arizona porque hay mucho más muertes por allá Las puertas de Estados Unidos se cierran para migrantes y refugiados centroamericanos cuando cada vez es más difícil diferenciar entre unos y otros Ante esta situación muchos optan por quedarse a mitad de camino México México recibió el año pasado más de 8.000 solicitudes de asilo el doble que el año anterior y este 2017 va camino de volver a duplicar esa cifra la mayoría de solicitantes son hondureños guatemaltecos y salvadoreños México vive su año más violento en dos décadas pero a falta de otra alternativa se ha convertido en un refugio para quienes huyen de una muerte más probable Veíamos en esta información Héctor como en la zona de San Diego las autoridades estadounidenses están presentando prototipos para seguir levantando ese muro que tanto defendió Donald Trump en la campaña un muro que según las asociaciones que trabajan sobre el terreno lo que va no es a parar el flujo migratorio sino a generar más muertes Sin lugar a dudas yo creo que este muro es un muro simbólico del extremismo del país que ya venimos hablando es un capricho de Trump para demostrar que está dispuesto a implementar las políticas que quiere implementar no tiene sentido poner un muro en esta frontera ya hay muros por diferentes espacios de la frontera ya está totalmente militarizada en mil kilómetros esta frontera hay mil kilómetros de muro está totalmente militarizada la frontera hay drones hay toda la tecnología para la protección esa frontera nunca había estado tan segura en la historia del país es gastar dinero sin sentido en un muro pero es más que nada un hecho simbólico lo que representaba la guerra fría de decir tú mi vecino del sur no eres bienvenido aquí te puedo poner eso en comparación con Europa cuando en Europa se formó la unión europea se le dijo sí a libre comercio sí a libre circulación de las finanzas pero también se les dijo sí a la libre circulación de las personas cuando se negoció el tratado de libre comercio México Estados Unidos y Canadá se dijo sí a todas esas cosas excepto a la libre circulación de las personas se creó ese muro y se sigue creando este muro y es un elemento es un mensaje claro de 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 empujar de decir no habla bienvenida a los mexicanos y recordemos que Trump empezó su campaña presidencial el día que empezó su campaña presidencial empezó atacando descaradamente a los mexicanos a los musulmanes y a otras a otras comunidades en el país ¿qué le parece la respuesta que han dado las autoridades mexicanas a todos los desafíos de Donald Trump en este tiempo? yo me enfoco como represento los intereses de la comunidad latina en el país yo me enfoco en esos análisis tratamos de colaborar yo colaboro mucho con la embajada mexicana en Estados Unidos y abrimos espacios así como colaboro con la embajada española de abrir espacios con los mexicanos hemos buscado muchos espacios de colaboración en Estados Unidos de empujar por políticas similares tienen muchos consulados en el país y trabajamos desde esa perspectiva pero obviamente siempre tratamos de avanzar cualquier agenda que tenga que ver con derechos laborales derechos humanos y derechos civiles ¿somos conscientes del impacto real Héctor que tienen estas leyes sobre los inmigrantes? porque luego ha habido en otros estados leyes que son xenófobas claramente estamos hablando de las grandes leyes que anuncia Trump pero ya en algunos estados había medidas muy restrictivas para los inmigrantes todas estas leyes están devastando a la comunidad latina sin importar si somos inmigrantes o no recordemos que la comunidad latina estaba en Estados Unidos antes de que esto fuera un país entonces mucha de esta gente son generaciones que ya han estado en estos lugares te puedo dar tantos ejemplos de lo que está pasando en el país empezando por la ley SBD70 en Arizona hasta la ley SBHB56 en Alabama donde te hacen la vida día a día imposible la HB56 en Alabama autorizaba preguntarle a los niños en las escuelas el estatus legal de sus padres prohibía que manejaras con una persona indocumentada ¿cómo sabes quién es indocumentado? es por eso que el racismo se está incrementando tanto en el país desde hace ya algún tiempo hasta llegar al extremo de Donald Trump y lo que ha justificado Donald Trump hoy día los crímenes de odio contra los latinos en el país contra todos los latinos se ha incrementado drásticamente hoy día el bullying contra los niños latinos se ha incrementado drásticamente y todo esto es lo que le llaman el racial profiling si tú te veo que pareces latino que pareces inmigrante sin saber cuál es tú tu lugar de origen o si te veo hablando español hemos visto un incremento muy serio de ataques contra estas personas muchos ataques incluso violentos pero esta constante no darle la bienvenida a cualquier persona que venga con o que parezca latino o inmigrante es una constante creciente en el país es muy preocupante unas líneas que ya estaban con Barack Obama sí bueno es muy importante aclarar que Trump heredó una infraestructura perfecta para la deportación masiva en el país yo fui muy crítico del presidente Obama en persona y de su de su administración constantemente en el tema de las deportaciones la diferencia es que yo con el presidente Obama trabajaba en 10 otras cosas en las que estábamos en la misma página pero en el tema de la inmigración hemos sido de las personas más críticas en el país por la mediocridad del presidente Obama de no poder gastar o no querer gastar capital político para lograr la reforma migratoria que prometió y al contrario crear un sistema de deportaciones masivas en el país que ha devastado a la comunidad ha separado familias y ha vuelto a la comunidad latina mucho más vulnerable eso es eso es una realidad muy cierta en el país Usted ha dicho muchas veces de alguna forma lo apuntaba en esta entrevista que no entiende por qué ha crecido tanto en los últimos años el odio hacia los latinos cuando cuidan de sus ancianos cuidan de sus hijos ¿por qué este odio? Yo creo que esos espacios históricos que hemos visto del racismo creciente sin justificación algo que yo vi que esto aumentó mucho después de la gran recesión que se vivió al final del término de Bush y al principio de Obama yo creo que esta incertidumbre económica que se ve en que se sufre muchas veces se trata de llevar este odio hacia ciertas comunidades históricamente se lleva contra las minorías con la comunidad afroamericana ha sufrido históricamente mucho de este racismo y esos ataques y lo siguen sufriendo ahora se enfoca mucho en la comunidad inmigrante que según eso se están robando los trabajos de la gente que en el país cuando había tanto desempleo lo que yo les contesto y una persona que entiende de esos trabajos una persona que trabaja organizando trabajadores también en el país que he visto a primera mano todos estos trabajos nadie en este país debería de hacer esos trabajos sin derechos laborales ya te mencioné ejemplos de lo que pasa en la agricultura ha habido un incremento drástico en el acoso sexual y las violaciones contra las mujeres inmigrantes en todos los sectores en el país una muestra de la vulnerabilidad que sufren estas personas y vimos en el caso de Alabama después de que se implementó esa ley los inmigrantes se retiraron de Alabama y las cosechas se estaban echando a perder nadie quiere hacer este tipo de trabajos entonces lo que yo le digo al país o lo que yo digo a todas estas gentes dejemos de ser tan hipócritas y démosle gracia a estas personas hagamos una línea de integración una forma de integrar darles una oportunidad a esta gente que son parte de nuestra sociedad muchos dicen que se formen en la línea legal hoy día no hay una línea no hay forma de cómo ellos se vuelvan legales o documentados en el país pero por el otro lado constantemente hay una adicción a la mano de obra de estas gentes por ejemplo en la agricultura el 50% de todos los trabajadores del campo son indocumentados es la gente que nos está alimentando en el país yo lo que le digo estas voces y en realidad no quieren esta gente dejen de comprar frutas que han sido tocados por las manos inmigrantes dejen de comprar casas que han sido construidas con manos inmigrantes dejen de andar en caminos que son construidos por manos inmigrantes y entonces van a entender el valor de toda esta gente en el país ¿están preparados los países por ejemplo México para recibir a tantos jóvenes deportados que llegan con un desarraigo familiar tremendo que sufren de soledad que no tienen trabajo ¿están preparados esos países para recibir a tanta gente deportada? son historias deshumanas son historias es difícil de explicarlo a menos de que alguien conozca algunas de estas familias niños de dos años que lo único que han conocido es crecer en estas escuelas en Estados Unidos son parte de estas comunidades son parte de estos sistemas y de repente muchos de ellos ni sabían ni se enteran que son indocumentados y se encuentran en esta situación tan difícil de tener que ser enviado a países que no han visto desde que eran unos niños estamos colaborando con todos esos espacios pero yo creo que en la época de Trump y de tanto extremismo y políticas que no construyen pero vienen destruyendo algo que se venía avanzando por muchas décadas hay que ver las posibilidades y las oportunidades en estos esquemas debemos de ser más creativos en cómo colaboramos es parte de la razón por la que estoy aquí en España los dreamers gente preparada gente universitaria es gente que solo quiere una oportunidad para salir adelante entonces yo diría que hay que ver si se llega a dar esperemos que no esta deportación de dreamers y otras gentes esos países deben de ser creativos e inmediatamente integrar a los dreamers esa solución nosotros lo que queremos la solución es una solución legal de integración para los dreamers y también para sus padres mientras tanto los conocidos como coyotes las personas que trafican con esta gente que quiere cruzar la frontera se están ya frotando las manos porque a río revuelto ganancia de ellos ¿verdad? son unos espacios muy tristes que se han venido creando en donde vemos lo peor de la humanidad esa frontera México-Estados Unidos donde cruza tanta gente buscando la esperanza de poder trabajar y un país Estados Unidos que está gritando los necesitamos aquí ¿por qué no buscar una forma de que trabaje para ambos lados? lo que mencionas de los coyotes es una brutalidad horrible se han matado a miles de centroamericanos que están tratando de cruzar por México esto totalmente asociado a la situación del narco ¿por qué existe el narco en estos países que ha desestabilizado tanto estas comunidades? porque Estados Unidos tiene una adicción total a las drogas como un sume creo que el 25% de todas las drogas del mundo entonces como país yo por eso soy muy crítico de estos esquemas porque he sido bienvenido a este país he trabajado en este país y quiero mejorar los elementos democráticos de este país pero debemos de ser más críticos y cambiar esas estructuras de exclusión la comunidad latina esto representa el 18% de la población y se calcula que para el 2060 será el 30% por lo tanto no se puede denostar la importancia política económica y social de esta comunidad tan potente de todas formas aún falta representación política esa es otra de las metas de tu trabajo sin lugar a dudas fíjate que el presente y el futuro de Estados Unidos está íntimamente ligado a las condiciones y a las realidades de la comunidad latina somos casi el 20% de la población son 60 millones de personas esto puede ser un país completo entonces ese es un elemento importante vamos a crecer al ser el 30% de la población pero desde la perspectiva política somos una comunidad muy clave nadie puede llegar a la presidencia sin pasar por el voto latino lo dijo el presidente Obama literalmente cuando fue reelegido él dijo yo fui gané esta reelección gracias a la comunidad latina por el crecimiento y el cómo funciona el colegio electoral en Estados Unidos que es una fórmula un poco complicada pero es todos los estados que juegan un rol muy importante para definir elecciones presidenciales los latinos son centrales en esos espacios y nosotros tenemos campañas nacionales para asegurarnos que el mayor número de latinos participen en las elecciones en todos estos espacios hacemos registraciones de votantes luchamos contra la represión al voto hay formas de crear trabas para que hacerle más difícil a la gente participar en la democracia nacional por ejemplo se votan los martes hay veces que hay líneas a mí me tocó ver en una elección presidencial recientemente creo que fue en la reelección de Obama líneas de 6 horas para votar en Florida en un lugar donde la mayoría eran latinos pero si manejabas 15 minutos y ibas a un lugar donde la mayoría era gente afluente blanca solo tenías que esperar 10 a 15 minutos son muchas de las realidades que hacen más difícil que la democracia funcione como debe de funcionar lo que está claro es que también hubo muchos latinos que apoyaron a Donald Trump en su victoria a la Casa Blanca ¿es posible Héctor que veamos a un presidente hispano? sin lugar a dudas pero déjame aclarar lo primero que me dijiste de Donald Trump eso fue uno de los grandes errores que se vinieron reportando en cuanto se terminó la elección y yo creo que si esta elección nos muestra algo es que debemos de ser muy críticos de las encuestas la forma que se hacen las encuestas en Estados Unidos es totalmente a la antigüita se llama todavía las teléfonos de casas yo hablé con muchos encuestadores de cómo pudieron fallar tanto como nunca como nunca otra encuesta en la historia nadie le daba estas posibilidades a Donald Trump de ganar nadie se imaginaba que íbamos a vivir esta pesadilla de lo que significa Donald Trump y no estamos preparados para eso pero también se reportó inmediatamente que el 30% de los latinos votaron por Trump encuestadores que se especializan en la comunidad latina y entienden la comunidad latina demostraron que esta es la vez en la historia que menos latinos han votado por los republicanos fue alrededor del 15 al 17% que es el número más bajo en la historia los latinos salimos a votar en los números más altos en la historia también del país entonces es importante tener bien ese mensaje porque nos afecta políticamente y fíjate que la segunda pregunta que me haces me da mucha yo creo que es la razón por la que creo que estamos en un momento tan importante y único yo espero que veamos el primer presidente latino pronto yo creo que este presidente ya está en alguna de las oficinas nacionales en las últimas elecciones tuvimos el mayor número de latinos en el Congreso ya tenemos latinas y latinos por todas las oficinas desde nivel escuela y niveles locales y públicos hasta la primera senadora en la historia de este país la senadora Cortés Masto entonces vamos en la dirección correcta pero tenemos que seguir trabajando duro en esta dirección Héctor Sánchez Barba presidente de esa agenda nacional para el liderazgo hispano en Estados Unidos gracias por estar aquí con nosotros en estos conversatorios mucha suerte porque tiene mucho trabajo que hacer desde luego muchísimas gracias y gracias por invitarme a Madrid y veo espacios de colaboración cercana en el futuro y a ustedes gracias un día más por estar muy atentos siguiendo estos conversatorios en Casa de América cierre A i